Música Bueno, nos encontramos con la señora Virginia Lieber Habitantes de este sector que todos los tiempos de lluvia Es difícil llegar acá a hacer las compras ¿Qué piensa usted de estas inundaciones? Esto tenemos que caminar en ese poco de agua Que el agua permanece todo sucio por aquí No podemos salir bien porque hay un poco de basura por aquí ¿Qué tiempo lleva usted viviendo acá en este sector? Como 20 o 25 años por aquí más o menos ¿Y qué tiempo lleva esto, esta calle que se inunda? Hace años que esto está inundado Dicen que lo arregla y no lo arregla nada ¿Qué le pide usted al gobierno departamental? Una solución que procura arreglar esta calle Porque así no podemos vivir Amigos de Insular Press Nos encontramos en la calle que conduce a las bodegas Paralelas al aeropuerto Donde se encuentra inundada en estos momentos Observamos los habitantes que como llegan a hacer sus compras Vienen entre medio de malezas, de basura Y en medio del agua sucia Vienen entre medio de malezas, de gas Gabriel